La vida es el que no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni reloj que merezca recordarse En medio de la noche a través de la tormenta Por saberte mi presencia se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen todo en mi camino y me enseñan el destino Bastante y más calzado que me guíen de la nieva Al caso que me calienta, ya se ha sido tu calor Porque sin ti ¡Va! ¡Sí, sí! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!